Cueca, en las imágenes que estamos viendo. Sí, gracias por mostrarla. Y es una beta musical que te tiene encantada al parecer, ¿no? A mí me gusta mucho La Cueca. Bueno, soy muy amiga de María Esther Zamora y Pepe Fuente, los gestores y creadores de la Casa La Cueca, que les mando un beso cariñoso. Y fíjate que, bueno, yo estuve en Estados Unidos cinco meses. Y ayer me sentí bien sola y me daba muchas ganas de cantar. Y cuando volví, estaba todo el furor del Mundial. Ya. Llamé a la María Esther y le dije, Maruja, y si hacemos La Cueca para la Rojita, patita, mañana hablo con Pepe Fuente. Al otro día, letra escrita por el Pepe y nos fuimos a grabar en La Chola. Así, en el acto. En el acto, producción, todos los músicos. Y aperraron e hicimos esa cueca. Y es un gran regalo nuestro para la selección chilena, que la verdad creemos que ha hecho un trabajo increíble y nos da mucha alegría. Yo no soy futbolera, pero creo que esta selección en especial tiene algo, ¿no? Tiene subintegrantes, son niños, no sé, polintos, de harto esfuerzo y lo hacen muy bien. Y La Cueca quedó opulenta, así que esperamos cantarla para los próximos partidos que tengan. Y lo que quería yo era que ellos supieran que tienen una cueca. Que tienen una cueca, que quedan en la historia y van a quedar dentro de la memoria musical plasmados como una gran selección. La María Esther está complicada de salud. Sí, yo quería pasar, bueno, aprovechar esta plataforma que me da ahí tú en tu programa tan visto y tan bonito, que para mí es uno de los mejores programas de conversación que hay. Te lo agradezco. Sí, pues la María Esther tuvo un accidente muy terrible volviendo del matrimonio de Claudio Bravo, fíjate. De Claudito Bravo, el capitán. Ella fue a cantar y al regresar a su casa tuvo un accidente con una micro. Murió inmediatamente Juanito, un gran amigo de la Casa La Cueca que iba manejando junto a ella. Y la María Esther quedó con muchas secuelas físicas. Pero creo que lo más importante, además de su cuerpo, que obviamente es fundamental para ella, que además de cantora, es una tremenda gestora cultural que ha sacado adelante por más de 30 años la Casa La Cueca, que es un lugar donde La Cueca tiene un espacio, ¿no es cierto? Ella quedó con una tremenda deuda de 30 millones en dos clínicas. Y la situación ya está un poco fuerte para ella, porque además de pagar esa cuenta, tienen que pagar la rienda de la Casa La Cueca, que se lo acaban de subir, que esa casa no ha venido a matar, ¿dónde se hacen los almuerzos? Entonces yo quiero hacer un llamado a quien le llegue su corazón. Cualquier tipo de ayuda yo creo que se recibe. Es una artista muy valiosa. Hay que hacerse cargo también del patrimonio cultural que ellos han defendido y que ahora no se encuentran en condiciones de seguir manteniendo. La María Esther me va a matar porque yo estoy contando esto, porque es una mujer muy piolita, todos la conocen, pero creo que hay que ayudar. No sé si algún privado, algún particular, o alguna municipalidad que pueda dar una casa en concesión para que la Casa La Cueca continúe, pero yo quería contar eso y tratar de generar algún tipo de red o ayuda para ellos, para la Casa La Cueca. Y que le mandamos un saludo grande. Sí, María Esther, te amo.